El saneamiento, usted le propuso, le pidió una ayuda en este aspecto, se tiene un plan en el cual se le presentó también a él, en el cual se podría cubrir de ese momento o es un acercamiento nada más que usted le dio a propósito. Sí, además de ser un acercamiento, también se le entregó oficialmente una solicitud. Quiero contarles que el día sábado caminamos alrededor de 7 horas en lo que es el astillero de nuestro pueblo, donde tuve la oportunidad de ir a ver de dónde realmente nace el río que llega a los encuentros, el nacimiento. Esta semana quisiéramos iniciar de poder enviar a algunos técnicos para que puedan hacer el estudio. En lo que se le presentó a los señores bajadores una propuesta previa a tener ya el estudio de la magnitud que se requiere para poder hacer que esta agua que hoy por hoy corre en el astillero de nuestro municipio lo más pronto posible pudiéramos nosotros tener la posibilidad de que pueda llegar. Otro de los temas realmente que nos preocupa es los drenajes. Como ustedes sabrán, no sé si se han enterado, pero el que es el que son Oriente, Norte, tiene fosas sépticas que, tristemente, ¿qué fue lo que nos dejaron los primeros días al llegar? Ir a extraer. Ahí sí que la suciedad, las aguas heridas, por fin, las fosas sépticas rebalsaron. Rebalsaron. Pues no nos tocó que contratar camiones, ir a sacar, ahí sí que lo que ustedes ya saben, pero es parte del compromiso, es parte del trabajo que nosotros hemos iniciado y lo vamos a seguir haciendo, pero no quisiéramos como que seguir dando pasos, paliando nada más la problemática, sino que quisiéramos pensar en un mediano plazo poder tener un drenaje general que pueda conducir las aguas hervidas hacia determinado lugar que no afecte realmente a la población. Eso son básicamente los dos aspectos fundamentales que logramos hablar y otros temas relacionados con la agricultura, nuestra carretera, el impulso del turismo, pero considero que hay muchas cosas que se pueden hacer siempre y cuando que la población también tenga paciencia y sobre todo que nos apoye. Gracias. Gracias.